Durante algunos años, en medio de la Gran Depresión, un sindicato criminal que operó en Filadelfia combinaba una mezcla tóxica de magia negra, envenenamiento fatal con arsénico, estafas de seguros y matrimonios infelices. Cuando arrestaron a los perpetradores y finalmente contaron los cadáveres, los funcionarios estimaron que el círculo de veneno de Filadelfia fue responsable de la muerte de entre 50 y 1.000 personas. La mayoría de las víctimas eran maridos de esposas infelices. La mayoría de ellos murieron por envenenamiento con arsénico. Otros, sin embargo, murieron de manera más violenta, siempre que sus pólizas de seguro ofrecieron un pago adicional por una muerte violenta. Es tremendamente irónico que la palabra Filadelfia signifique ciudad del amor fraternal en griego. Cualquiera que haya pasado un tiempo en esa ciudad oxidada, decadente, brusca e irreverente es muy consciente de que es un lugar singularmente hostil. La Gran Depresión devastó la economía estadounidense y provocó una tasa de desempleo nacional del 15%. En Filadelfia, sin embargo, la tasa fue del 25%. El dinero y la comida eran especialmente escasos. Las ciudades del noreste, como Filadelfia, siempre fueron un gran puerto seguro para las hordas de italianos que navegaban hacia las costas de Estados Unidos a principios del siglo XX y que estaban buscando una vida mejor. Sin embargo, los miembros de la clase obrera irlandesa sintieron que las grandes empresas estaban enviando a italianos pobres como rompehuelgas para acabar con un floreciente movimiento laboral. Las tensiones eran altas entre los dos grupos, razón por la cual los italianos y los irlandeses se agruparon por separado en sus propios guetos. Los primos Paul y Germán Petrillo emigraron de Italia a los Estados Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial. Germán era vendedor de espagueti, Paul era sastre. A medida que la Gran Depresión ahogaba lentamente a los ciudadanos estadounidenses, lucharon por encontrar otras formas de ganarse la vida. Comenzando en 1932 y terminando con sus arrestos en 1938, los primos Petrillo se aprovecharon de las vulnerabilidades emocionales de las amas de casas solitarias, insatisfechas y maltratadas en el área de Filadelfia y eventualmente expandieron su operación para incluir Nueva York, Nueva Jersey y Delaware. También explotaron supersticiones de magia negra como la creencia en el mal de ojo y las pociones de amor que eran comunes entre la comunidad de inmigrantes italianos. En lugar de estar satisfechos con los honorarios que ganaban por vender sus consejos espirituales y elixires fatales, los Petrillo y su creciente número de cómplices maximizaron las ganancias contratando pólizas de seguro para los hombres que estaban a punto de matar, a veces obteniendo una ganancia mucho mayor que las propias viudas. Los consejeros espirituales les darían a las mujeres una poción de amor, explicando que curaría a su esposo si era bueno, pero que podría matarlo si era irredimible. Había una razón legal para darles esta advertencia. La viuda sería penalmente responsable de asesinato después de haber recibido tal advertencia, por lo que compró el silencio de muchas mujeres. Una dosis promedio de esta poción de amor, enriquecida con arsénico, costaba 300 dólares, que es alrededor de unos 5.500 dólares modernos. Entonces, incluso en medio de una depresión desgarradora, había mujeres que estaban tan infelizmente casadas que podían juntar esa cantidad de dinero con el objetivo de deshacerse de sus maridos. Finalmente, al menos 12 de esas viudas fueron arrestadas y juzgadas por su participación en la estafa. Si la esposa inicialmente se resistía a la idea de asesinar a su esposo, a menudo los Petrilo intentarían seducirla y ganarse su confianza. A medida que crecía el poder y la influencia de la red, reclutaron a un grupo de brujas femeninas que brindaban servicios similares a los maridos infelices. Un hombre llamado Dominic Cassetti buscó la ayuda de una bruja del sindicato llamada Providenza Mikluki y dijo que esta lo atrajo a un sótano iluminado con velas y con calaveras alineadas en las paredes. Ella le dijo que le diera a su esposa un poco de su polvo de encanto blanco. Él así lo hizo y ella murió. Finalmente, Dominic fue condenado por asesinato. Durante años, toda esta estafa enfermiza funcionó, es decir, hasta que la ley atrapó a los Petrilo y ambos se asaron en la silla eléctrica 1941. En junio de 1938, un hombre llamado George Meyer fue liberado de la cárcel y necesitaba 25 dólares para iniciar un negocio de limpieza. Se acercó a Germán Petrilo para pedirle un préstamo. A su vez, Petrilo le ofreció a Meyer 600 dólares en efectivo o 2.500 en dólares falsos si accedía a matar a un hombre llamado Ferdinand Alfonsi, golpeándolo en la cabeza con un tubo de plomo o arrojándolo por las escaleras. El señor Alfonsi tenía una de esas pólizas de seguro que ofrecían un pago en efectivo mayor si el asegurado moría de forma violenta. Meyer se negó a matar a Alfonsi y se retiró de todo el plan. Se puso en contacto con la policía de Filadelfia, que descartó su testimonio por considerarlo delirante. Luego, Meyer se puso en contacto con la sucursal del servicio secreto de Estados Unidos en Filadelfia y resultó que ya estaban investigando a Germán Petrilo por falsificación y contrabando. Un agente federal encubierto se reunió con Germán Petrilo y acordó matar a Alfonsi. Discutieron varios métodos violentos como ahogarlo, atropellarlo con un automóvil o matarlo a golpes con un saco de arena. Dado que el principal objetivo de los federales era atrapar a Petrilo por falsificación, el agente intentó comprarle dinero falsificado. Petrilo lo entretuvo durante semanas. Luego le informó a la gente que sus servicios no serían necesarios ya que el señor Alfonsi debe tener nueve vidas porque le dimos suficiente arsénico para matar a seis hombres. El 27 de septiembre de 1938 arrestaron a Germán Petrilo y lo acusaron de tentativa de asesinato. Su caso se volvió mucho más fuerte un mes después cuando Alfonsi murió por envenenamiento con arsénico y se reveló que su esposa ganó 8.250 dólares en pagos de seguros, más de 150.000 dólares actuales. Resulta que Alfonsi, que no sabía leer inglés, había solicitado varias pólizas de seguro de vida, pero su esposa le mintió y le dijo que siempre lo habían rechazado, por lo que Alfonsi firmó una y otra vez pólizas con distintas aseguradoras. Aun así, es difícil condenar a alguien en casos de envenenamiento a menos que realmente pueda probar que administró el veneno. Lo que siguió el destino de Germán Petrilo y el de la red de envenenamiento de Filadelfia fue el testimonio de su sobrino John Cacopardo, un joven de 28 años que cumplía cadena perpetua en la prisión de Sin Sin de Nueva York por asesinar a su novia. Capocardo afirmó que su tío lo había incriminado en el asesinato porque tenía un conocimiento íntimo del funcionamiento del anillo de veneno, pero se negó a unirse. Comparó el anillo con un grupo de compañerismo social, un círculo de costura o un club de bingo. Armado con el testimonio de Capocardo y el de otros, el FBI pudo arrestar no solo a los Petrilo, sino a un total de 25 miembros de la red. Actualizaron su estimación del total de víctimas de asesinato de alrededor de una docena a entre 30 y 70. También ordenaron la exhumación de al menos una decena de cadáveres para realizar pruebas de envenenamiento por arsénico. El único implicado importante no italiano era Maurice el Rabino Volver, un espiritista judío de origen ruso que afirmaba ser un maestro de las artes negras y ayudó a organizar gran parte de los adornos casi místicos de la estafa. Aunque originalmente huyó de la justicia cuando se terminó la trampa, finalmente se rindió y se ofreció a entregar las pruebas al Estado a cambio de una cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Los detectives jugaron con la vanidad de Volver, bebiendo, cenando y halagándolo mientras él revelaba innumerables secretos incriminatorios. Otra sospechosa importante que delató al círculo de envenenamiento fue la señora Karina Favato, quien recauda más de 28.000 dólares en pagos de seguros de vida, el equivalente a más de medio millón de dólares en la actualidad, al envenenar a su esposo, su hermano y un tercer hombre por el que ella se sintió atraída sexualmente, un joven llamado Raffaello Polselli, un chico de los recados del anillo de arsénico. En el juicio por asesinato, Favato sorprendió a la sala del tribunal al declarar repentinamente su culpabilidad. Después de un intento de suicidio en la cárcel en el que pinchó una de sus arterias con un imperdible, Favato, coloquialmente conocida como la Bruja de Filadelfia, les dijo a los carceleros que no tenía sentido cerrar las puertas de su celda porque las brujas iban y venían para matarla de todos modos. La mayoría de los casos de la red venenosa de Filadelfia se juzgaron en 1939 y 1940. Ambos primos Petrilo recibieron la pena de muerte y fueron ejecutados en 1941. Debido a su testimonio contra los Petrilo, tanto Maurice Wolbert como Karina Favato recibieron cadena perpetua. Se juzgaron 25 casos con 22 condenas. Debido a que la muerte por envenenamiento con arsénico a menudo se confunde con la muerte por causas naturales, es imposible determinar exactamente cuántas vidas fueron eliminadas por el anillo de envenenamiento de Filadelfia. Pero todo el asunto fue una saga sombría durante tiempos difíciles en una ciudad implacable. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!